Señoras y señores, qué buena onda que nos reciban en sus hogares, nosotros somos esta mañana. ¡Bravo! Marcela Ayú, ¿o cómo era? Marcela Macías para todos. Ay, pero es que a mí me gusta tu nombre. ¿Cómo era? Yasú. Yasú, en que eso. Que por cierto, ahí tuvimos varios ganadores de las semanas pasadas, ¿eh? del libro. Sí. Porque ya adivinaron su nombre. Entonces, un saludo a todos ustedes y para que vengan a recoger sus libros que ya tenemos que salgan. Pero Marcela, ¿y Yasú o Marcela Macías? ¿Para quién cámaras? ¿Y para que la gente te...? No, mira, bueno, yo me identifico con Marcela Macías, pero también Yasú no es problema. Macías es mejor. El que les guste más a ustedes. ¡Vámonos con Daniela! ¡Daniela Ruiz! ¡Señores! ¡Ah, gracias! ¡Qué amable! ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal va su mañana rico? ¿Ya desayunaron? ¿Se encuentran felices? Felices, otro día contentos de estar juntos, ¿verdad? Sí. Con todos ustedes que nos están viendo en casa, les queremos mandar un saludo, un beso, un abrazo. Gracias por seguirnos en Facebook, en Twitter. ¡Woo! ¡Qué buena onda! Oiga, ¿ustedes qué desayunan? ¿Qué se echan? ¿Su licuadito, leche, cereal, este, cafecito? ¿De qué son? Fruta. ¿Fruta? Yo siempre un vaso de agua y frutas es... ¿Fruta y yo? ¿En la mañana en ayunas? Sí, un vaso de agua y luego fruta es lo primero que entran. ¿Serio? Consejo para todas las mujeres. ¿Sería? Ayer me estaba contando mi prima que escuchó que para rebajar es bueno tomar en ayunas un vaso de jugo de toronja. Ah, sí, sí, sí. ¿Toronja? Sí. Me encanta la toronja. Ah, mira, no me estaba mintiendo, dije, está maldita. Oye, y yo, y yo, este, que lo intenté y me estaba quemando el estado. Pero luego les traemos la nutrióloga, pues. ¿Qué vamos a tener hoy? Ah, sí, es cierto. Hoy va a estar con nosotros de ANSA, una cantante que nos viene a presentar su video mundial Beso, beso, fuerte. ¡Bravo! También tenemos a Jorge Ereira, una asesora. Ereira. Ereira. Dale. Asesor certificado de programas de conservación de energía. Ay, ese título, ¿no? No, sí, sí te lo aprendiste. Ay, lo dejo, Marcela. Lo practicó como diez mil veces. Además, es Fashion Thursday. Oye, eres la moda. Antes del segmento de moda, mi Dani, les tengo un chiste. ¿Ustedes sabían que en tiempos pasados, este, Judas hacía yoga? Oye, ¿y Ponce? Pilates. Yo nunca entiendo sus chistes. Váyase. Como por ejemplo el otro, mamá, 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 ahí están los caifanes. Y ella, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Afuera, afuera, todo existe, sola. ¡Bravo! ¡Vámonos a la sección de moda! ¡Maldita! ¿Te quedó bien? Sí. Bravo. Muy bien. Bien, pues bueno, ha llegado nuestro día de hablar de moda, que nos encanta aquí en esta mañana. Esta mañana, qué buena onda con Abilín, que siempre nos trae buenos reportajes. Y aparte, ¿a poco no es cierto que cuando salimos de las vacaciones, algunas de nuestras buenas memorias de toda nuestra vida es cuando, pues, nos fuimos de campamento, por ejemplo, ¿no? Sí, yo definitivamente en mis años, así que más me acuerdo, era cuando iba al campamento de verano del Club Campestre de Tijuana. ¡Uh! Saludos al Club Campestre. ¿No también te fuiste de campamento? Sí, ¿cómo no? Estábamos allá, este, en la escuela Justo Sierra, de Comanco Lima, y por supuesto, nos íbamos, oye, pero esos campamentos se ponían así, así, me enamoré de mi primera vez. Oye, y siempre como que en el verano es como que tu amor es la primera vez, ¿no? Sí, tu amor de verano, como la canción, ¿no? Tu amor de verano, mi primer amor. Yo mi primer amor, y luego se acabó el campamento y ya. ¿Verdad? Un gringuito. Oye, pero si yo me acuerdo que me enamoré así de una güerita, de ojos azules, así, y todo eso, y ya, ya, ya fuimos a las aguas termales, de Colima. Las pusieron termales. Oigan, señores, lo que hacían sus hijos en el veranito, o sea, yo tomando clases de pintura, de manualidades, ahí. Este, perdiste lo bueno. Sí, no, pues no sabes. Pero son de las cosas padres que se pueden hacer en estas vacaciones, ¿no? Otra cosa, este, pues es ir a Parques. ¿Quién no ha ido al famoso Yosemite aquí en California? ¿Ya fueron? ¿Ya lo visitaron? Yo no he ido. Tienen que ir, muchachas. En producción allá, tampoco. Tienen que ir. Nosotros, mira, antes se subió yo por muchos años en el coro de la iglesia, en el grupo, grupos juveniles, y nos juntamos, este, mucha gente, hay cascadas, y todo. Sí, se pone padre. No. ¿No? No, no sé. Entonces, ¿ustedes qué hacen en el verano? No, pues, este, yo otro verano tuve la oportunidad de ir a Europa, fui, este, con la preparatoria donde yo estaba estudiando, y esa fue también muy buena experiencia, porque fuimos a... Yo también fui a Europa. No, pero fue la jornada mundial, este, de los jóvenes, y fuimos a ver al Papa. De los Boy Scots. Ah, yo también me tocó, pero cuando fue en el DF. Ah, sí, sí, y fuimos al Papa, y pues, la verdad, fue una experiencia religiosa, como cantaba. Sí, él con los juveniles, ¿no? Nosotros allá echando relaja. Ay, yo la verdad, el año pasado me fui a Nueva York, y fue de lo mejor, me fui a celebrar mi cumpleaños. Ay, Dios mío, estoy con puras fresas, aquí, alguien que haya ido aquí a Rancho Cucamonga, o... Oye, yo fui a ver al Papa, fui a una, se llama peregrinación, ¿cómo que fresa? Fui ahí, contacto miles de gente por todo el mundo. Sí, pero a Europa, sí, yo fui a Nueva York, la Semana de la Moda, o sea, de eso, ¿no? Pues, ¿y tú? Pues, no, mis papás me llevaron a Fresno, allá, a piscar uva. ¿Qué hiciste en el verano? No, pues, fuimos a piscar durazno, ahí, a Dinuba, ahí, a Fresno. Ay, pero ni siquiera salió a mis papás. No, bueno, mira, mis veranos, cuando estaba en México, pues, era Vallarta, porque me quedo ahí a tres, cuatro horas, como aquí, ya está en Las Vegas, o sea... Pues, o sea, ¿ves? O sea, Vallarta, si no es Vallarta, es Acapulco, y así, ¿eh? Yo no conozco, no conozco ni Vallarta. Está muy bonito visitar, está muy, muy padre Vallarta, muy lindo, tiene muchas cosas. No pasábamos nosotros allá del Estero, Tecuanillo, Pascuales, el Real. Aquí el pobrecito, para que manden, por favor, su cooperación, para que Jaycee conozca el mundo. Yo soy pobre, y de familia numerosa, nosotros éramos de una familia muy acomodada, así, mira, uno tras otro. Oye, pero nomás para que sepan todos los que están viendo ya, en toda seriedad, por decir, hay muchos, este, como esta peregrinación, si tú eres parte de una iglesia o algo, que por decir, yo fui voluntariamente, y de la escuela... O sea, que te les metiste, no estabas ahí... No, pero la escuela, este, juntamos dinero para irnos, entonces, fue como que recabamos fondos, y quisimos, claro, de misión, de peregrinación, así es que no siempre les tiene que costar caro para ir a otro continente. No, siempre le pueden pedir a su papá dinero, y él se los paga, y así ya no les cuesta nada, ¿no? Ay, una gente le asustina. No le vamos a ganar una a Jaycee, mejor vámonos a comer tiales. No, bien. Aquí con nosotros, felices, aquí estamos Marcelo y yo, pues listas para platicar de estas clases, que es este... Tú, 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 yo, tú, tú. Qué rápido te salió. Ay, no, no, es que yo lo veía, me platicaban que en la tele... No platicaban, no platicaban. Porque Marcelo y yo aquí somos niñas buenos, de buenas familias. Por supuesto, nosotros nunca hemos... No, la verdad sí, yo una vez tomé una clase, fue muy divertido, pero es muy difícil, y lo que te das cuenta es que te salen muchos moretes, entonces hay que tener mucha fuerza en los brazos, Te resbalas, parece muy fácil Porque tú las ves y suben y da la vuelta Y se divierten Pues hubo hasta señorita Miss Tables 2000 Ah no, no sé qué canales ves tú Con Adán Con los latinos Que les gustan las mujeres Pero muy divertido La verdad no lo volví a intentar A ver a Evelyn ahora cómo le va Pero cuando yo fui nada más Pura chica sabía Pero ahora creo que los chicos también No pues yo estuve viviendo en San Francisco Hace unos años y yo también dije Ay pues a ver qué es esta clase En primer lugar súper difícil Nada como dices tú se ve bien fácil que se suben Y o sea hasta te salen callos en las manos Oye pero el cuerpazo que te deja Por eso andan Oye pero la persona que más le salía bien en la clase ¿Quién crees que era? Pues un chinito ahí chaparrito Un hombre Pues no sé se trepaba hasta arriba Es que tienen muchas puertas en los brazos ¿no? A la mejor y le sale muy bien a Jaycee Ay a ver a la próxima mandamos a Jaycee a ver qué tal le va Pero por lo pronto pues vamos a ver el video ¿no? Sí de Evelyn ¿verdad? Sí